¡Muy buenas Metalheads! O bueno, no tan buenas, porque la verdad que la noticia es bastante triste, como estaréis leyendo en el título. Es una noticia que afecta al mundo del metal internacional y sobre todo a los fans de esta gran banda. Y bueno, yo esta noticia cuando la vi, a primeras pensé que era una inocentada, pero parece ser que no. Así que bueno, os comento. El líder de Megadeth, Dave Mustaine, ha declarado que su reloj biológico parece avisarle de que su cuerpo ya no va a aguantar mucho más encima de los escenarios como músico. Y que esto es debido a hacer tantos movimientos con la cabeza, o sea, el headbanging, y tocar tan rápido. Y claro, esto a través de los años, pues pasa factura. Y según indica, pues está comenzando a padecer artritis, se operó del cuello y tiene problemas derivados. Y bueno, que él piensa que van a sacar un par de discos más al mercado y que van a retirarse. O sea, que puede que estos sean los últimos años de Megadeth. Y por lo tanto, si tenéis la oportunidad de ir a verlos en directo, como puede ser este año en el Leyendas, pues habrá que ir a verles porque yo nunca les he visto en directo y deben ser una pasada. Y bueno, esta es la triste noticia. La posible retirada en unos años de esta gran banda de metal. Que como todos sabréis, si se retira el Frostman, el líder y fundador de esta banda, pues se va a deshacer y no van a reemplazarle, lógicamente. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, no dudes en dejar un like, un comentario, suscribirte o compartirlo en tus redes sociales. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!